... Aquí estamos en la Ciudad de México listos para investigar sobre tres interesantes casos del mundo de las finanzas. La luz del día recién se asoma, señal que comenzamos bien temprano. ¿Por qué? Es cuestión de aprovechar el tiempo y evitar el pesado tráfico de la capital mexicana. Caso número uno, Banco Compartamos y el financiamiento a segmentos de bajos recursos. En el horario indicado llegamos a la colonia Actipan de la Ciudad de México, donde se encuentra el edificio principal del Banco Compartamos, líder en el negocio de las microfinanzas. En la sede de lo que se denomina Grupo Gentera, nos recibió Carlos Danel, director y cofundador de la empresa. Pongamos en contexto a Compartamos. Nacida como una ONG, hoy Gentera, la firma madre del Banco Compartamos, es una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores y se ha expandido a Perú y Guatemala. El banco atiende a más de dos millones y medio de clientes solo en México. Sus clientes, muchos de ellos microempresarios, reciben microcréditos que van de los 300 dólares hasta los 2.500 dólares. Compartamos ahora, Gentera, nace un poco por una inquietud. Carlos me explica que el objetivo de ellos siempre ha sido apuntar a esa gente que la banca tradicional deja fuera. El problema al que uno se enfrenta típicamente es que la banca tradicionalmente ha aprendido a prestar plata en base a los activos que tiene uno. Entonces, si tiene activos, tiene garantías. Si tiene garantías, tiene acceso a financiamiento. El modelo de negocio que crea las microfinanzas de alguna forma tiene que ver con que es un sector de la población que no tiene activos. Y si tiene activos son pequeños y además en muchos casos no tienen la propiedad legal de esos activos. Por lo tanto, esos activos no son apalancables. Lo que sí tiene para apalancar es su propia reputación. Nosotros servimos y el sector en general sirve sobre todo a comunidades donde hay alta cohesión social. En el caso de Compartamos, comunidades suburbanas y rurales, ahí empezamos, donde la gente se conoce de generaciones. Entonces, lo que hace cualquier banco, que es ver la capacidad de pago, pero también la voluntad de pago de un deudor, aquí se vuelve tremendamente importante en cuanto a la voluntad de pago. ¿Quién es esa persona? Si bien los créditos son muy pequeños, de 300 a 500 dólares en nuestro caso, uno no puede hacer una investigación de crédito tradicional. Entonces, uno descansa mucho en lo que les llamamos garantías solidarias. Es decir, el hecho de que nosotros pertenezcamos a un grupo de deudores, que nos conocemos, que nos autoseleccionamos y que yo esté dispuesto a tomar un riesgo por tipo. Entonces, ellos reciben la plata, esos 500 dólares, digamos, al año, en crédito, lo que fuera, y ellos mismos mensualmente tienen que estar abonando con un costo de financiamiento que ustedes les están cobrando. Así es. Es un modelo de negocio, además, tremendamente intensivo en mano de obra y en relación. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que nosotros tenemos hoy por hoy es una fuerza de ventas de alrededor de 15 mil gentes que están 24-7 en la calle, sirviendo al cliente en donde vive y trabaja. Y este promotor de crédito o asesor de crédito se vuelve para una especie de portafolio manager. Y ellos atienden entre 300 y 400 clientes, construyen su portafolio y son responsables, y son evaluados y compensados en base al número de clientes que atienden y a la calidad de los activos que atienden. De tal suerte que es como una banca old-fashioned, una banca muy local en donde el banquero realmente conoce al cliente. Dejamos por un momento a Danel y salimos hacia la llamada esquina de la información en el área de reforma. Allí nos espera nuestra siguiente cita. Caso número 2. Capital Invent y el financiamiento de nuevos emprendimientos. Eberto Taracena es un emprendedor mexicano creador de empresas como Metros Cúbicos, un sitio online de clasificados de bienes raíces que vendió en el 2007. Como una evolución lógica de muchos emprendedores exitosos, Eberto hoy administra un fondo de inversiones con sus socios, Yana Volvinik y Antonio Osio. El capital privado o capital emprendedor se enfoca a financiar negocios de reciente creación o en situaciones especiales que no cuentan con el tamaño, los activos o el historial operativo para acceder al financiamiento tradicional. Aquí entra uno de ellos, los Venture Capitalists. Capital Invent es un fondo de 8 millones de dólares que invierte en emprendimientos de Internet, como la mayoría de los inversionistas de Venture Capital o capital de riego. Capital Invent realiza una evaluación minuciosa sobre la empresa antes de poner el dinero que piden a cambio. Un compromiso, un plan de negocios y equity o participación accionaria. Eberto nos explica cómo hacen las evaluaciones. La gran ventaja de ser tres socios es que podemos distribuir responsabilidades. Entonces lo que hemos creado es una especie de embudo donde los tres hacemos entrevistas independientes a los 30 o 40 proyectos que nos llegan al mes. Esas entrevistas independientes están buscando tres cosas. Al emprendedor correcto, es un individuo que tiene que tener perseverancia, flexibilidad, capacidad de aprendizaje, ser un autodidacta. La segunda es la misión y mercado del emprendimiento. Tiene que ser una misión motivadora, tiene que ser una misión que impulse, que recree, que permite innovar, que estimule. Y si tenemos química con esa misión, le ponemos palomita a este tema. Y la tercera tiene que ver con la atracción y el mercado en el que se está enfocando el emprendimiento. O sea, vemos algunas métricas. No necesariamente tienen que ser financieras. Si estas métricas empiezan a despegar a tasas relevantes, crecimientos de doble o triple dígito mensual, digamos que la evaluación que hacemos cada uno de manera independiente la ponemos en un solo lugar. Si todos estamos de acuerdo, llevamos la empresa al comité de inversión y decidimos invertir en la empresa. En ese 1, 2, 3, 4, puede venir, por ejemplo, que tú digas, nosotros queremos un rendimiento. Porque si vamos a invertir 500, un millón de dólares. Así es. Queremos un rendimiento anual, por lo menos. Queremos un crecimiento. Ok, pero ¿cuánto es ese crecimiento? Ahora, lo que hacemos es, no invertimos en empresas que no nos ofrezcan, al menos en el papel, rendimientos potenciales de al menos 50% o no. Ah, ok, ahora estamos hablando. Hay un riesgo que en las estimaciones te puedes equivocar. Ah, nos equivocamos todos los días. Porque es muy difícil. ¿Qué otra metodología ustedes utilizan además de esas proyecciones de venta? A ver, esto es un instrumento de riesgo. Ok. O sea, como tal, nuestra mecánica de acercamiento a los emprendedores es pensando que el 60% de las empresas en las que invirtamos van a morir. 60%. Entonces, si bien a todas les pedimos un rendimiento probable de 50% anual, la única certidumbre que tenemos, al menos en expectativa, es que el 60, 70% de las empresas mueran. Y que el resto del 30% logra objetivos. Dejemos a Eberto por un momento y vayamos ahora a otra parte de la Ciudad de México donde conoceremos de cerca el siguiente caso del mundo de las finanzas. Caso número 3. BBVA Bancomer y el financiamiento a través del mercado bursátil. Según el Sistema de Información Empresarial Mexicano, casi 7000 medianas y grandes empresas generan el 40% del Producto Interno Bruto de México. Esas compañías son las potenciales candidatas para cotizar o emitir deuda en el mercado bursátil. El BBVA Bancomer es uno de los mayores bancos de México. Señor Jorge Rodrigo. Jorge Rodrigo Núñez es el director ejecutivo de Mercados de Capital. Jorge Rodrigo se encarga de asesorar a ese tipo de empresas para comenzar a cotizar en bolsa a través de una oferta pública inicial de acciones o IPO. ¿Cuáles son los números, por ejemplo, estimados que tú puedes decir, bueno, mira, para que una empresa sea un IPO mínimo tus días que complicó esto? En términos de IPO, lo que nosotros hemos visto es, siendo un mercado no tan desarrollado como en Estados Unidos, las ofertas óptimas están alrededor de los 300, 500 millones de dólares. Sin embargo, una empresa que pueda vender capital, que llega a un monto de 100 millones de dólares, ya puede ser algo que se revise y que el mercado pueda digerir. ¿Por qué tiene que ser 100 millones y no, por ejemplo, 5 millones? Digamos que hay capital para cada etapa de la empresa. Esta etapa yo la veo como la final, ¿no? En términos de que ya alcanzaste una dimensión suficiente para absorber todos los costos que implica ir al mercado público. Dígase, tienes que contar, digamos, con un auditor, tienes que cumplir con ciertas reglas regulatorias, tienes que tener un gobierno corporativo bastante más robusto y claramente costoso que las empresas familias que están acostumbradas. Entonces, en esos términos y del lado de la empresa, conviene llegar a ciertos tamaños que te convengan acceder a esos costos y que te justifique, del otro lado, los beneficios que te da ir al mercado público. ¿Qué ventajas tiene hacer un IPO? O sea, si yo, digamos, asumiendo que yo tengo 100 millones, puedo emitir 100 millones de dólares, cumplo con los requisitos. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo como empresa salir a un IPO? O una oferta pública inicial, irme a la bolsa. ¿Cuál es la ventaja que tuvo al principal? Yo creo que hay varias ventajas. Una de las más importantes es que te da la capacidad de crecer tu negocio. Pocas empresas en el mundo han logrado tener el crecimiento que han obtenido empresas públicas financiándose solamente con capital privado porque es limitado. Al tú acceder al gran público inversionista y tener una buena historia, puedes recoger capital y hacer que tu propio patrimonio como empresario crezca y hagas partícipe a los otros inversionistas. Entonces, digamos que te da acceso a recursos, que yo creo que es la parte más importante. Además, te obliga a institucionalizarte, a dar cuentas, a tener, digamos, pesos y contrapesos dentro de tu propia empresa y para los fundadores de las, y hablando del tema de Latinoamérica, grandes empresas familiares, también te da el confort de que esa empresa va a sobrevivir a través del tiempo. Al contrario, que si la permaneces privada, hay una estadística importante que es muy probable que no sobreviva más de dos generaciones. Cuando volvamos a fuerza en movimiento desde México, hablaremos de los retos que encierran cada uno de estos tres financiamientos. Con una tasa de menos del 52%, simple y sencillamente en costo operativo, no se puede dar el servicio. No hay una cultura de dar cuentas, no hay una cultura de tener estados financieros que reflejen la situación de la compañía. Esto es un juego de ajedrez. No hay jugador de ajedrez que siempre haya ganado todas las partidas.